Conmina Núñez a municipios a actualizar y fortalecer sus sistemas de protección civil. Villahermosa, Tabasco, a 5 de abril de 2016. Al encabezar la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Arturo Núñez Jiménez conminó a los presidentes municipales a actualizar y fortalecer sus sistemas municipales en la materia, ante la temporada de desviaje y el periodo de lluvias pronosticado para la entidad. En el evento realizado en el Salón Borostiza de Palacio de Gobierno, Núñez Jiménez señaló que ante la magnitud de desastres que ha enfrentado la entidad, es necesario el fortalecimiento de estrategias para mitigar riesgos. Es necesario que los tres órdenes de gobierno fortalezcan e impulsan acciones y estrategias preventivas para la mitigación de riesgos y disminución de la vulnerabilidad de personas, comunidades e infraestructura, pero además se garanticen la participación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prevención y atención de emergencias, diseñen las estrategias para el fortalecimiento de las capacidades, habilidades y aptitudes de las personas que con carácter voluntario se suman a las tareas de auxilio en las contingencias. Ante el coordinador del Instituto de Protección Civil, Iván Martínez Herrera, funcionarios estatales, presidentes municipales, delegados federales y representantes de la sociedad civil, el jefe del Ejecutivo consideró necesario darle una mayor dinámica a ese consejo y empoderarlo al máximo. En ese contexto sugirió a los ayuntamientos actualizar sus sistemas municipales enfatizando en la prevención, identificación de riesgos y la consolidación de una cultura de protección civil. Dicha agenda contempla, entre otras cuestiones, la elaboración y en su caso actualización de los atlas de riesgo estatal y municipales, de manera conjunta con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto de Protección Civil. Se colabora en la homologación de sus reglamentos con el reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tabasco, así como en la actualización de planes municipales que garanticen el cumplimiento obligatorio de estrategias y protocolos de actuación de dichos instrumentos de planeación y gestión del riesgo. En el evento en el que también se tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, el mandatario estatal manifestó que se debe propiciar la formación permanente de todos los servidores públicos que participan en tareas de manejo integral del riesgo, así como la participación de sectores productivos y académicos para impulsar las tareas de prevención, atención y recuperación, entre otras. En tanto, el secretario de Gobierno, César Raúl Ojea Subieta, enfatizó que es propósito fundamental de las autoridades garantizar la seguridad de la población, la salvaguarda de su patrimonio y la conservación del entorno, asegurando los medios de prevención y protección ciudadana. Parte del éxito de estas acciones es el trabajo coordinado de las diversas instituciones con competencia en la materia y, por supuesto, de la sociedad, porque aquí se prioriza el trabajo conjunto sobre los esfuerzos aislados. Este consejo que hoy se instaló es muestra de ello. En su oportunidad, el director local de la Comisión Nacional del Agua, José Antonio Gutiérrez Marcos, explicó que durante abril y mayo se esperan lluvias por debajo del promedio, con altas temperaturas, mientras que para junio habría un repunte en las precipitaciones pluviales. Para el mes de mayo viene más seco, o sea, menos lluvia. Tenemos un déficit de lluvia importante también, sobre un 15-20%, y habrá que estar atentos también con esta situación. Para el mes de junio sí se presenta ya un superávit en las lluvias, importante, sobre un 25% más o menos, que nos va a permitir ya iniciar nuevamente con la recuperación de las presas, la recuperación de la humedad en los diferentes terrenos y áreas de cultivo, y sobre todo mantener los niveles adecuados en los ríos. En tanto, Jesús Edwin Hernández Ramírez, subgerente del Sistema Grijalva de la Comisión Federal de Electricidad, explicó que actualmente el sistema de presas del Alto Grijalva opera con niveles por debajo de las curvas guías, por lo que estarán en condiciones óptimas de regulación para la temporada de lluvias. También estuvieron presentes en la reunión, los secretarios de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, de Administración, Bertín Miranda Villalobos, y de Contraloría, Lucina Tamayo Barrios, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, y el diputado local, Salvador Sánchez Leiva. Así como los comandantes de la 30 Zona Militar, Agustín Radía Suásteri, y de la 38 Zona, Lorenzo Cano Jiménez, entre otros.